Sé que es muy triste y doloroso, amigo mío Pero yo creo que lo nuestro no da más Honestamente he intentado enamorarme Pero no he logrado amarte Lo que se dice amar Aunque he vivido junto a ti mil alegrías Días y noches de placer y de pasión Aún no olvido al que tanto amé Y es que ese hombre aún está en mi corazón Y aún lo amo Y su recuerdo es amargura Y lágrimas Es una pared que me separa Y en la felicidad Es una cadena que me arrastra al pasado Y aún lo amo Y este amor sólo me causa más heridas Quiero escapar Quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño irrealizable Porque yo Porque yo Aún lo amo Aún lo amo Y este amor Y este amor sólo me causa más heridas Quiero escapar Quiero escapar Quiero escapar Quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño irrealizable Pero es un sueño irrealizable Porque yo Aún Lo Amo Amo